¡Chuny! ¡Chuny! ¡Para los 30 huevos! ¡Pelociraptor robó los huevos de los dinosaurios! ¡Vamos a salvar los huevos! ¡Detente ahí! ¡Todavía me persiguen! ¡Voy a dejar los huevos! ¡Menos mal, hemos rescatado todos los huevos! ¡Vamos! ¡Devolvamos los huevos a los dinosaurios! ¡Yeah! Cinco huevos de tinos, menos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo rojo, rodando por la colina ¡Rodando! ¡Dinosaurio! Cuatro huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo naranja, rodando por la colina ¡Rodando! ¡Para sauro lo pus! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Para sauro lo pus! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! Tres huevos de tinos, llenos en el carro